Este día la Alcaldía de Santa Elena, que preside el Dr. José Ferrufino Melara, contando con el apoyo de empresas líderes a nivel de la zona oriental, realizaron una feria de empleo dirigida a jóvenes y personas residentes en el municipio y sectores adyacentes, donde recibieron los currículos de cada uno de los aspirantes, quienes optaron por una oportunidad de empleo. El Edil verificó la asistencia de varias empresas, quienes entrevistaron a las personas que participaron en la feria de empleo con buenas oportunidades laborales para los que obtengan los mejores resultados. Es una oportunidad que la misma población lo pide en todas las encuestas que se realizan. La población exige seguridad y empleo. Entonces nosotros hemos tomado a bien realizar esta feria de empleo para darle la oportunidad a los jóvenes que optan por un primer empleo, a las personas que llevan años tratando de encontrar un empleo y que sabemos que eso dignifica a la ciudadanía. Coordinar con el Ministerio de Trabajo, buscar a las empresas, traer las oportunidades acá, al municipio de Santa Elena, porque bien es sabido, se realizan en Usulután, pero allá la concentración es mayor y ahorita tenemos alrededor de 21 empresas que van a estar presentes en el municipio con oportunidades para la gente de Santa Elena. Así que ese es un trabajo que realizó el personal técnico de la Alcaldía Municipal. Nosotros avalamos ese trabajo y gracias a Dios hasta ahora hemos podido ya montar este bonito evento y se va a poder dar la respuesta a la población. Con esa actividad, el doctor Ferrufino cumple una de las promesas de campaña que fue lograr el acercamiento de oportunidades a la población. Bueno, sinceramente yo en campaña fui claro con todas las personas que me acompañaban en este proceso y yo a nadie le ofrecí empleo acá en la Alcaldía. Hubo un poco de molestia de muchas personas que al lograr el triunfo y tener el trabajo para Santa Elena exigían que les colocáramos en una plaza. El presupuesto municipal está bien ajustado, la carga laboral que tenemos y el equipo de trabajo que hay es muy grande. Entonces era imposible seguir haciendo eso. Entonces coordinamos, hicimos las gestiones. Como bien lo dice, fue un trabajo no tan difícil lograrlo hacer gracias al Ministerio de Trabajo que tuvo los contactos con muchas empresas, pero de igual manera se involucró a todo el personal de la Alcaldía y ahí siempre hay un amigo que trabaja en cierta empresa con el cual pudimos localizar y se hicieron los contactos necesarios para tener este número de personas. Ahorita van a hacer la entrega de las hojas de vida, vamos a tener también la entrega de los currículos. Algunas empresas se van a quedar ya por la tarde con las personas que han seleccionado para hacer la entrevista y Dios mediante este mismo día vamos a tener ya empleo para gente del municipio de Santa Elena. El Edil explica cuántas plazas se estarán otorgando a las personas que asistieron a esa feria cuyo objetivo es contribuir a dinamizar la economía en su municipio. Tenemos un estimado de alrededor de unas 80, 90 plazas que están presupuestadas en las ofertas de empleo que tenemos, casi cada empresa trae de 3 a 4 oportunidades y esperamos que sea muy aprovechada, esperamos que la familia de Santa Elena reciba esa bendición de un empleo y tenga esa oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral. Así que esta es la gestión, este es el trabajo que nosotros estamos haciendo, abriendo las oportunidades, consultando amigos, llegando a las instituciones de gobierno las cuales nos apoyan para poder realizar estos eventos y vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar siempre en la gestión primero y ya después con los recursos que nosotros tenemos seguir impulsando las actividades para el desarrollo de este municipio. La actividad fue un éxito, aún con la situación climatológica que se presentó en Santa Elena, donde las empresas evaluaron a los interesados en optar a una oportunidad laboral. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.